Problemas logísticos con la vacuna de Pfizer-BioNTech. España volverá a vacunar este martes tras un retraso en la entrega de Pfizer. La farmacéutica ha comunicado al Ministerio de Sanidad español que se retrasa el martes la próxima entrega a España de vacunas contra la COVID-19 que estaba prevista para este lunes. Al parecer, los inconvenientes de entrega se han debido a la búsqueda de garantías con respecto al control de temperatura. Creo que ayudará el que pase el tiempo, veamos los resultados y que realmente no haya efectos secundarios importantes. Pero de nuevo, hay que ocuparse de esas preocupaciones y no ignorarlas o dejarlas de lado. Las principales preocupaciones de los que se oponen a las vacunas en este momento son que quieren más tiempo o están preocupados por los efectos secundarios. Mientras, en toda Europa se inicia la vacunación. El plan de Alemania, con 83 millones de habitantes, es distribuir hasta fin de año 1.300.000 dosis. En Italia, el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia, con 71.000 muertos, una enfermera de 29 años fue la primera en recibir la vacuna este domingo por la mañana. Sabemos que tendremos que esperar unos meses y probablemente tendremos que afrontar una tercera ola. Pero ahora tenemos una gran esperanza. Vemos la luz al final del túnel. Un rayo de esperanza para un continente que sigue luchando en serio contra la pandemia, con tasas de infección nuevamente en aumento, restricciones de movimiento y planes de Navidad y Año Nuevo hechos trizas para muchos.